Arriba Perú chicos, si se puede, mañana no va a haber directos, perdónenme porque voy a hacer algunos videos de reacciones, ya por fin hemos grabado videos de reacciones Y voy a editarlo nomás, y mi video de reacciones vamos a empezar para el día lunes o martes Arriba Perú, que gran triunfo de verdad, que gran regalo por el día el Padre, Arriba Perú y los mando saludos para todos Fuerza peruanos, vamos con todo chicos, somos unos guerreros, vamos Perú si se puede, en las buenas y en las malas estamos contigo Perú Arriba Perú, alienta desde tu casa Contigo Perú, vamos con todo, vamos Perú, si se puede, en la Copa América serán los nuestros, Arriba Perú